¿Están contigo? ¿Oye? ¿Abajo? Tú estás abajo. Yo estoy arriba. Estamos... Él está en el medio de nosotros. Eso sí, eso sí. Fuera cantonado. Mira, para atrás. Para atrás. Hay dos aquí. Cuidado con el otro tipo que hay en el par de ellos. ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? ¡No puedo! Hay dos encima, cabrón. Cayeron como dos encima. Cuatro por lo más. ¿Qué es esto? Todo el puto con tácticos. ¡Guau! ¡Ay, puñeta! Dice damage a tanta gente. Mira el damage que hice. Déjame buscarlo. Damage... 635, cabrón. 635 y ninguno fue con chill. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Dejó un cojón one shot, puñeta. ¡Loco! Por lo más sin relajo, porque cayeron como cuatro. Sí, cabrón. Yo estaba callado porque era... Yo escuchaba Paz, escuchaba Paz y yo... Puñeta, están aquí, están acá, están acá. Y yo como que... Le estoy disparando, pero no lo dice.